¡Hola! ¡Vengo a invitarte al cumpleaños de mi hermano! ¿Fiesta sorpresa? Sí, fiesta sorpresa. ¿No te gusta? A mí me encantan. Cuando tenía 14 y mami me hizo una para mí. Hasta mi papá fue y había un montón de... Parece que no te entusiasma mucho la idea. No, no es eso, Shirley. La verdad es que me encantaría ir, pero... No te preocupes, Nicolás. Entiendo. Debes tener otras cosas que hacer. Sí, sí. Eso es, exactamente. Tengo que... Tengo que hacer una monografía y después una exposición y de ahí tengo que leer como 1500 páginas para un control de lectura y todo esto es para mañana. Así que no te garantizo nada. Pero si tengo tiempo te prometo que voy a tu fiesta un ratito. Lo prometo. ¿No desea tomar algo, señorita Shirley? Peter Shirley ya se estaba yendo. Espero que te animes. Va a estar muy bonito. ¿Animarse a qué, ah? Hoy es el cumpleaños del Johnny y vamos a hacer una fiesta sorpresa en la casa de mi papá. Y Shirley tuvo la gentileza de invitarme a su fiesta, pero le estaba diciendo que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Como mis trabajos, mis monografías, controles de lectura, exposiciones. Entiendo, entiendo. Sí, pero también le dije que sí. Si tengo un ratito libre, voy a su fiesta. El joven Nicolás es un chico muy ocupado. No tiene tiempo ni para respirar. Bueno, yo tengo que irme. Tengo que seguir con todo. Es para mañana. Así que, nada, fue lindo verte, Shirley. Chao, Nicolás. Nos vemos. Chao. Me acompaño hacia la puerta. Permiso. No, 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 no. No me mires con esa cara que yo no tengo nada que hacer en esa fiesta. ¿Seguro? ¿Cómo Nicolás se ha puesto a pensar en los beneficios de asistir a aquel evento? ¿Beneficios? ¿Dónde la fiesta? En la casa de los González. ¿Quién vive en la casa de los González? Bueno, doña Nelly, don Gilberto, mi tía Tere, Joel, la señora Charo, Jaimito, Grace. ¡Gracias! Claro, es mi oportunidad perfecta para estar solo con ella y conversar sobre lo nuestro. Peter, cambio de plan y me voy a la fiesta. Ah, ¿qué haría esta familia sin mí? Tres, 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 tres. Gracias por ver el video.